Vamos a ir a Diego Dalviar, lo vamos a saludar al presidente de la comuna, a Daniel Zagardía, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bueno, gracias por estos minutos. Bueno, tiempos electorales, obviamente. Se trabaja siempre por el pueblo, está el compromiso siempre asumido de estar al frente, pero bueno, en estos tiempos hay que estar con la atención por duplicado, ¿no? Sí, sí, se vienen otra vez. Lamentablemente, yo siempre digo que es tan difícil, es tan difícil para los que somos presidentes comunales, que tenemos la renovación cada dos años, estar permanentemente con la presión. Esto es una locura, es un disparate. Yo siempre digo que es por el gran egoísmo que hay entre los que tienen que decidir, ya sea diputados, senadores, también, también va parte del Ejecutivo también, sea gobernador, lo que sea, ¿no? Siempre hay ese egoísmo, inventan cosas que es por esto, por aquello, y son todas mentiras, son porque no quieren votar porque el gobernador que está en la actualidad tiene miedo que el gobernador sea reelecto otra vez, como tiene la lapicera y todo eso, tiene más ventaja, obvio. Entonces, antes lo fue con Miguel Richie, ahora lo ves con Perotti, y sabés quién se lo preocupaba, nosotros. Nosotros esto es de destroza. Tenés que estar permanentemente, permanentemente, viste, haciendo política, uno hace política bien todos los días de que se levanta o que se acuesta, pero una cosa es hacer política y otra cosa es vivir con la presión de una elección, ¿entendés? Seguro. Estamos hablando de la reforma a la Constitución, que uno de los grandes temas que siempre se habla es la extensión de los mandatos de los presidentes comunales, ¿no? Que, bueno, lamentablemente siempre se posterga, ¿no? Siempre se posterga, pero se posterga porque lo que yo te dije, por un gran egoísmo que hay, un gran egoísmo político que hay, de la mezquindad de tener miedo de que el gobernador que esté, que vuelva a ser electo. Eso es nada más. Después lo demás son todas mentiras, que te hacen el verso, que no, que esto y aquello. Son todas mentiras de los diputados y de los senadores. Le tiran miedo al gobernador que está de turno. Nada más que eso. Bueno, Daniel, más allá de eso, ¿cómo está Diego Dalviar hoy? ¿Cómo encuentra la localidad este 2023? Bueno, Diego Dalviar está muy lindo. La verdad que hemos crecido mucho en obras, en infraestructura. La verdad que el que no, no es por hablar de mí, pero el que vino hace 10 años atrás y vino ahora es otro pueblo, ¿no? Estamos lindos, hemos logrado cambiarlo. Siempre con obras, con un montón de pavimentos, con muchas escuelas, qué sé yo, hemos hecho tantas, tantas cosas nuevas que digo Dalviar, la verdad que es un pueblo que hoy da gusto vivir, ¿no? Y estamos ahí también ahora por comenzar la obra de cloacas, que era una obra realmente importante. Ya tenemos, está todo listo. Lo que pasa es que la provincia no está ajena, ni la provincia ni las comunas. El país no está ajeno a este mal momento que estamos viviendo, ¿no? Encima de esta dura castiga, del castigo que tuvimos de las puertes secas. ¿Cómo repercute, cómo repercutió para ustedes ahí en lo cotidiano, lo habitual o en la proyección de trabajos esta situación económica potenciada por la sequía? Sí, repercutió muchísimo, muchísimo. Nosotros acá es una localidad que depende totalmente del campo y del campo es una localidad de muchísimo transporte. Y el transportista se vio afectado con una, con una, y eso que acá tuvimos algunos campos que fueron afectados en menor medida por la seca. Pero igual es una cosecha media del 50%, ¿no? Y eso se ve afectado en las comunas, en todo, en la población. Y ni hablar de la provincia. A la provincia se le ha caído la recaudación un 60%. Es una cosa de locos. Yo ya estuve en Santa Fe. Y bueno, al no haber plata en la provincia, ¿qué empieza a hacer la provincia? O sea, se baja la recaudación, se empiezan a cerrar las obras públicas, a parar las obras, todo eso. Y bueno, eso que afecta más, se para las obras, más desocupación y así va, esto va todo de la mano, ¿no? Pero bueno, por suerte, mirando, poniéndolo un poco en positivo, ya está, por suerte ha llovido, acá ya ha llovido estos últimos 15, 20 días, llovido 122 milímetros. Que eso ayuda mucho a la siembra del trigo, ¿no? Seguro, seguro que sí. ¿Y cómo se proyecta el futuro? Obviamente, bueno, primero hay que pasar las elecciones. Bueno, tenés contienda, tenés una lista rival, digamos, hay que ver qué sucede ahí, pero digo, seguramente ya también planificando lo que viene, ¿no? Sí, 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 tengo rivales, obvio. Yo voy para 10 años acá y ahora tengo el rival de Cambiemos, que va por la lista de Pujaro. Y bueno, yo siempre tengo fe de que voy a ganar y si me tocara perder, tampoco me amargaría mucho porque he dejado todo, ¿viste? Cuando vos dejás todo y es como cuando salís a jugar un partido de fútbol que te ganaron 1 a 0, pero vos dejaste todo en la gancha, bueno, duele menos, ¿no? Pero sí, tengo muchísimos proyectos de finalizar todo lo que tengo comenzado, ¿no? Que hay un montón de obras comenzadas, como la comisaría nueva, el tema de cloaca, terminar, finalizar todas esas obras que uno ya tiene comenzadas. Un barrio, que estamos terminando uno de cuatro, íbamos a comenzar uno de quince viviendas, que ya tenemos todo listo. Después, otras ocho viviendas también que van por otro plan. Estamos con muy buenas perspectivas y contentos. Esperemos que la gente de Diego de Alvear nos vote, ¿no? Porque ya me ha votado en una masa importante. La última elección creo que anduvimos cerca del 73%. Esperemos que nos sigan votando para ganar, que no sea el 73%, pero que sea el 51%. Seguro. Pero bueno, si yo tengo fe para, ya te digo, para terminar un montón de proyectos, acá en Diego de Alvear hay mucho trabajo, acá lo que falta es vivienda, acá yo siempre digo que en Diego la desocupación, acá el que no trabaja es porque no quiere, porque ADECO viene ocupando muchísima gente. Recién, casualmente, se acaba de ir la gente de ADECO de acá, estuvimos hablando para el ingreso de mayor personal, estuvieron viviendo más personal también. Y también en eso, acá hay muchas estancias, estancias de la Catalina, te dije, una cantidad muy importante, hay seis transportes muy grandes. La gente está ocupada, también la pesca, la pesca también es una fuente de trabajo muy importante. La pesca tanto sea comercial como deportiva, ¿no? Eso vive mucha gente de la Laguna La Picaza acá también. Bueno, esto que marcás es muy importante, digo, ¿no? Tener empresas, en definitiva, importantes en la localidad, porque el gran desafío para los pueblos más chicos siempre es justamente la generación de empleo, ¿no? Y que sea un lugar atractivo para los vecinos, para que se queden primero los que van creciendo, los que dejan de ser chicos y empiezan a entrar en el mundo adulto, que se puedan quedar en la localidad, y también para que llegue gente de otros lugares también. Me parece que eso es muchas veces el gran desafío y ahí tienen opciones importantes. Sí, correcto, correcto. Ya te dije, acá, ahí en la parte laboral, estamos bien. Y, bueno, estamos como siempre, como en toda la localidad, ¿viste? Estamos en una falta de vivienda muy importante. Yo creo que estamos, yo le dije al gobernador, que vino a visitarme hace dos meses, tres atrás, que tenemos la oportunidad histórica de hacer crecer en habitantes, de hacer crecer la población con viviendas, ¿no? Claro. Porque tenemos la suerte de la mayoría de esa empresa que se ha instalado, ADECO, que uno le agradece enormemente, mi distancia a la Catalina y un montón de otras cosas más que se van sumando, teniendo mucha mano de obra, pero, bueno, yo creo que los pueblos crecen cuando uno tiene, le puede dar vivienda. La persona que le da vivienda es muy difícil que después se retire de la localidad, más teniendo que dar vivienda, que le da trabajo, ya tenés una forma importante de crecer. Mencionabas el tema de la Picasa también, bueno, que la Picasa fue noticia en los últimos meses, también por distintos conflictos que se dieron. ¿Cómo está esa cuestión hoy? Y bueno, estamos ahí, viste, se han parado un poco, está todo más calmo, pero es difícil manejar una laguna donde no solo la puedo manejar yo, sino que yo puedo manejar un 50%, el otro 50% corresponde a Aron Castellán. Y encima de la parte mía, yo la tengo mixta, la tengo tanto deportiva como comercial. Y es una situación difícil, la verdad que, si te tengo que decir lo que me tocó estos ocho años, me han tocado muchísimas cosas. Yo cuando entré, a los 45 días me vino una cola, un tornado, me hizo un desastre en el pueblo. Después me tocó las inundaciones, se me inundó todo, acá es una zona, viste, muy difícil para eso. Se me inundó todo, me salía el agua de la falta, no sabía la que paseo, ni te la cuento. Después viene y me pasa la pandemia, la pandemia que también, una cosa que no teníamos experiencia, hoy, viste, con el diario del lunes que ya estamos todos vacunados, y todo es lo más fácil, por esa época no tenemos experiencia, que la pasan, no solo, digo, de real, la pasan todos. Por suerte, viste que la pandemia comenzó en marzo, acá recién el primer COVID vino en el mes de noviembre. El primer contagio lo tuvimos en el mes de noviembre. La verdad que hemos tenido suerte, no sé, no es que yo haya hecho algo distinto, sino simplemente como hacían todos, tratar que no ingresaran, bueno, las que pasé ahí. Sí, sí, toda esa historia que se pasaron en cada localidad, que nadie sabía muy bien qué hacer o qué era lo que realmente servía, pero bueno, sabía que algo había que hacer y bueno, se tomaron medidas que a veces, miradas en el tiempo, parecen increíbles, ¿no? Sí, hoy, viste, hoy de muchas cosas te reís, eso, los muros de tierra que hacíamos, la gente no pasaba. Después venía la madre y te decía, eh, pero mirá que el hijo de Juana entró, ¿y por qué no dejás entrar? Esas cosas como si uno, viste, manejase algo. Pero bueno, por suerte ya todo pasó y eso, hoy eso, gracias a Dios, a todas las vacunas y todo, que no vengan nunca más, porque se ha llevado muchísimas vidas. Y yo tuve suerte, acá me llevó tres vidas nada más, pero me costó, costaron tres personas fallecidas. Pero otra localidad, con la localidad vecina de San Gregorio, la pasó más, con muchísimas, muchos fallecidos. El número de habitantes que tienen tuvieron un número fallecido muy alto. Pero bueno, como todo, como todo el país, ojalá que eso no vuelva a pasar nunca más. Daniel, lo último, el tema cloacas, ¿tiene fecha ya de inicio la obra? ¿Cómo viene eso? Y teníamos fecha de inicio de obra, todo, pero ahora se ha demorado todo por este tema económico que ya te digo, que ha pasado. Teníamos fecha de inicio de cloacas, fecha de inicio de viviendas, teníamos todo, pero ahora, como me pasa a mí, a mi pueblo, en todas las localidades, seguramente, que dependíamos de los fondos provinciales, se va a demorar todo. Ojalá, ojalá que se solucione lo más rápido posible para poder comenzar esa obra que es tan importante para nosotros, principalmente, yo siempre le decía a todos los gobernadores, el gobernador anterior que estuvo también, se lo dije, que en paz descanse, pobre Lichi. Y también se lo había dicho que si había una localidad que necesitaba las cloacas era Diego de Alveara, porque nosotros con la laguna La Picaz y por todo, las napas nosotros las teníamos ahí al borde, a 30 centímetros. El agua, el agua, después la inundación, lo saltaba del asfalto, un chorro como si dejase una canilla abierta. Ya hemos pasado, pero tan mal nosotros acá, muy mal. Pero bueno, ya por suerte también, seguramente se va a volver a inundar. Pero bueno, tenemos que tratar de que estén las cloacas hechas, porque desmoronamiento de pozos, accidentes de gente, hemos salvado la vida milagrosamente a dos abuelos que se habían caído en el pozo. Bueno, todo eso, pero inundar se va a volver a inundar, no tengamos dudas, porque llover alguna vez, masivamente va a llover. Bueno, pues tenemos que tomar los recaudos, al menos de las cloacas, para que no pase lo que hemos pasado, que fue tremendo lo que hemos pasado en el año 16, 17, fue algo con La Picaz arrebasando, ruta cortada. Por eso te digo, en estos ocho años puedo escribirte un libro. Sí, sí, me imagino. Bueno, Daniel, muchas gracias por estos minutos. Ojalá que estas obras que están programadas, que son tan trascendentes para la localidad, puedan ponerse en marcha. Y bueno, y suerte para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición cuando nos requieran. Muchas gracias.